¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Mi nombre es Diana Fajardo y estoy bien contenta de tener a una invitada muy especial en este episodio, en donde reconocemos la labor de todas y todos nuestros docentes mexiquenses, la maestra Rubilara. Bienvenida al programa. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estaba leyendo hace unos días la reseña que amablemente la maestra nos compartió y hay varias cosas que me llaman la atención acerca de su labor y de su vocación, pero hay una que sí dije, híjole, tengo que preguntarle acerca de esto y es que tiene especialidad en educación de matemáticas. Y eso ya es, la verdad es que para todos es un logro porque yo creo que si a los niños les preguntan ¿qué materias te gustan? Sin conocerlas, muchos afirman que no les gustan las matemáticas. Entonces, ¿de dónde nace esta pasión por estudiar las matemáticas, pero sobre todo enseñarlas? Bueno, mi pasión nace, primera porque viene de familia, la mayoría de mi familia son docentes y sobre todo porque mi pasión es enseñar, enseñar de una forma divertida, dinámica y lograr los aprendizajes de los niños que demuestren que han aprendido a través de juegos o actividades sencillas y que demuestren retos para ellos. Eso de retar a los chicos es bien interesante porque los enfoca ya tener una meta, incluso a veces hasta competir entre ellos mismos los motiva a participar de diferentes actividades. ¿Cómo hacemos las matemáticas atractivas para los chicos de ahora? Bueno, pues implementando juegos, implementando actividades sencillas, motivándolos, preguntándoles, iniciando con conocimientos previos, tratando de que los niños aprendan no solamente a resolver los problemas, sino que busquen diferentes alternativas para solucionarlos. ¿Cómo les enseñamos a los chicos y las chicas de ahora que las matemáticas no son cosas que son ajenas a su vida? Porque yo a veces escucho comentarios en donde dicen, uy, yo jamás voy a utilizar el valor de pi para ninguna cosa de mi vida. Yo con que vaya a las tortillas y sepa cuánto me tienen que dar de cambio, ya hasta ahí llega mi uso que tengo de las matemáticas. ¿Cómo bajamos eso a su realidad? Sí, bueno, lo que nos marca el plan y programa de estudios es atender esos aprendizajes. Pero como los docentes tenemos el reto de llevarlos a la práctica, que estén contextualizados en lo que ellos tienen a su alrededor, para que puedan aplicarlos y resolver los problemas inmediatamente. ¿Recuerda o viene a su mente algún ejemplo de algún alumno que a lo mejor no mostraba mucho interés en la materia, pero que después de cursar con usted haya cambiado su perspectiva? Claro que sí, bueno, sobre todo alguno de los problemas más importantes en la enseñanza es que en todo momento se resuelven problemas y es importante que los niños dominen los números y sus operaciones. Hay niños que a su vez, aparte de esto, bueno, tienen algunas dificultades, pero con la atención personalizada, atendiéndolos específicamente, tener un cuidado minucioso hace que ellos logren grandes retos y que les interesen por aprender más en la materia. Y se los ha encontrado años después y que le digan, maestra, yo me acuerdo que estás muy de matemáticas y ahora soy ingeniero. Claro, eso es lo más satisfactorio de esta profesión, que los niños cuando salgan te encuentren en la calle, en algún evento y te saluden de forma amigable. Hola, maestra, ¿cómo está? Gracias a usted, estoy estudiando tal carrera, me está yendo muy bien, tengo bonitos recuerdos y usted me inspiró para hacer esto. Debe ser uno de los regalos o de las gratificaciones más grandes que uno como docente puede tener, ¿no? Claro que sí, es muy, muy, muy importante, muy enriquecedor. ¿Cuántos años lleva la docencia? 12 años. Híjole, parece ser que, en 12 años me queda clarísimo que la maestra le ha enseñado mucho a muchos y muchas. Pero, ¿qué ha aprendido usted de los estudiantes? Uy, he aprendido a... Bueno, académicamente, cuando uno piensa en un solo contenido, ellos la verdad es que tienen un mundo de conocimientos. Entonces, enriquecen mi práctica, enriquecen mi forma de enseñar y me motivan a seguir superándome, a seguir demostrando ser más creativa en la forma de enseñar para no caer en la rutina. ¿Y cómo pasamos toda esta vida que se da dentro de nuestros espacios laborales a nuestra vida cotidiana? Yo me imagino mucho, si tienes sobrinos, sobrinas, nietos, bisnietos, es que aquí me dejaron una tarea y no la entiendo, tía, ¿me puedes ayudar? ¿Eso pasa también? Sí, claro, en la familia siempre hay que apoyar y se les enseña de la misma manera, tener paciencia, tener creatividad, ser más tolerante, enseñarle de diferente forma para que ellos puedan lograr lo que necesitan. Y lograr estos aprendizajes fue difícil en los últimos años, en los años de pandemia. ¿Cómo se transformó la forma de educar a raíz de eso? Bueno, en el trabajo en línea, pues tenía que ser de manera diferente, pero también a la vez lograr esos aprendizajes. Como docente, pues tuve un gran reto, tener que enseñar o buscar las herramientas necesarias para que los niños pudieran aprender de forma divertida. Había que indagar en aplicaciones, en sitios web, cómo explicarles. Hubo plataformas que nos facilitaron la enseñanza como si estuviéramos en la clase. Seguramente descubrió un montón de aplicaciones nuevas que, híjole, ya no las suelto, aunque ya estemos en clases presenciales. Sí, sí, fueron muy buenas, muy enriquecedoras, lograron los aprendizajes, reducir los tiempos porque fueron trabajos en línea muy reducidos y ver la manera de que ese tiempo lograra ese aprendizaje en cada uno de los niños. Complementar el conocimiento previo, las actividades y sobre todo la evaluación, una evaluación que fuera dinámica, divertida y que se lograra todo en un tiempo muy corto. ¿Usted seguirá utilizando la tecnología ahora que estamos en clases presenciales o ya no quiere saber nada más? No, claro que sí, 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 son muy buenas, sobre todo para dejar actividades o tareas. Son muy, 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 son excelentes, excelentes herramientas de trabajo. Seguramente sigue aprendiendo acerca de ellas. Sí, sí, no se acaba ahí, hay que seguir indagando, hay que seguir conociendo, buscando, explorando para hacer mejor la práctica docente. Muy bien. Hay algunos estudios recientes que nos dicen que hay cierto retraso en algunas áreas específicas de aprendizaje en los chicos y en las chicas, ¿no? Entonces, una de ellas, hay dos que son de las más representativas, la primera en lectoescritura y la segunda en matemáticas. ¿Cómo es que después de este reto que se nos presenta, nosotros ya en clases presenciales podemos superar esa adversidad del retraso que trajo consigo la pandemia, o la educación virtual, completamente virtual? Bueno, en el trabajo en secundaria tenemos como estrategias leer cinco minutos para incrementar la comprensión de la lectura, la redacción en cuestión de la escritura y en matemáticas la práctica de operaciones básicas, la solución de problemas se destina cinco minutos, incluso una hora a la semana o una hora cada quince días para ir fomentando el desarrollo de estas habilidades. ¿Cómo hacemos nosotros como madres y padres de familia para poner en práctica los aprendizajes, pues acompañarlos con los aprendizajes de la escuela? Yo recuerdo mucho cuando era niña que mi mamá en los viajes en carretera me iba preguntando las tablas de multiplicar salteadas para no aburrirme, para no marearme, iba siete por siete, tres por nueve, ¿no? Y entonces era una forma, digamos, no muy formal, ni era una tarea obligatoria que teníamos que hacer, pero funcionaba mucho para acompañar ese aprendizaje. ¿Usted tiene algunos de estos tips? Bueno, pues en clase lo que se pretende es al inicio o de manera intermedia o al final, llegar de manera sorpresiva y motivar este tipo de acciones. Se utiliza el cálculo mental de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Algunos acertijos y que promuevan en ellos el gusto por la materia. No todo tiene que ver con números, sino también hay que reflexionar y pensar para solucionar problemas de diferente manera. A través del juego podría ser uno de los vínculos más directos para hacer sentir a los niños partícipes y que les guste la asignatura. Y son cosas que se quedan, se quedan. Le voy a poner un ejemplo. Seguramente está en las redes sociales, de repente está navegando como en su tip y aparece, ¿es usted capaz de resolver este acertijo? Si Marta tiene tres hijas y dos nietos, ¿cuántas? Ese tipo de acertijos siguen siendo pruebas de habilidad mental que nos encontramos, no solamente, digo, mi ejemplo es muy burdo, pero nos encontramos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, toda la educación forma parte de un concepto global que forma parte de nuestro día a día. Sí, claro. Hay que buscar diferentes estrategias dinámicas que puedan promover el gusto por las matemáticas. No solamente en ellas, sino en todas las áreas de conocimiento que tienen una estrecha relación con cada una de ellas. La transversalidad es lo que hace más atractivo el conocimiento y que se puede aprender de manera significativa. Claro, a veces nos topamos con chicos que ya están eligiendo la licenciatura y ¿qué quieres estudiar? Cualquier cosa que no tenga que ver con matemáticas, yo he escuchado que dicen algunos, ¿no? La verdad es que sorprenderían. Yo soy comunicóloga y llevé por lo menos tres materias de matemáticas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estadística. Y yo decía, híjole, ¿por qué tengo que llevar estadística así? Pero la verdad es que forman parte incluso de las actividades que menos llegaríamos a pensar que tienen que ver con las matemáticas. ¿Algo que le gustaría mencionar a todas nuestras compañeras y compañeros docentes que nos están escuchando en el programa del día de hoy? Bueno, pues solamente como docentes seguir buscando alternativas para mejorar la calidad de la educación. Tenemos un proyecto en la escuela, se llama una feria didáctica, que involucra a todos los compañeros de segundo año, en español, historia, inglés, y que esta actividad lo que tiene o pretende es incentivar a los niños al conocimiento a través del juego y de las destrezas físicas contestar actividades que puedan mejorar su aprovechamiento académico con puntaje extra y que logren su desempeño en todas las áreas. ¿Cada cuándo hacen esta feria? Bueno, esta feria es una iniciativa que se tomó desde el inicio del ciclo escolar para atender el rezago educativo o el bajo desempeño de los alumnos que traen este atraso desde que inició la pandemia. Entonces, para atacarlo, tuvimos la idea, los compañeros, por su colaboración, de hacer esta feria y poder involucrar nuevamente a los chicos en el contexto escolar. Ah, perfecto. Me viene a la mente una pregunta porque hablamos mucho del rezago educativo, de cómo afrontar los problemas de aprendizaje y demás, pero ¿ha tenido la oportunidad de trabajar con niños que sean todo lo contrario? Los llamamos vulgarmente súper dotados, ¿no? Pero ¿que tengan una capacidad poco usual de aprendizaje para estas áreas? Claro que sí, hay muchos niños en la escuela que son súper responsables, súper dotados y lo importante de ellos es que aparte de que son buenos estudiantes, involucran y son partícipes a la hora de trabajar con los que menos saben. Nos ayudan a nosotros los docentes a formar o tener ese rol de tutorados para sacarlos adelante. Esa es una muy buena opción porque ya no solamente es la convivencia, digamos, entre un joven y un adulto, sino que encontramos la manera de comunicarnos a la par con personas que son de su edad, ¿no? Y que les hacen ver que si ellos pueden, pues los otros también y que los intereses son comunes. Sí, sí, es muy importante que los niños también participen y que nosotros los escuchemos para saber cuáles son sus inquietudes o necesidades y mejorarlas aún. ¿Qué es lo que más me gusta de su profesión? Uy, me gusta trabajar con los adolescentes, me gusta que aprendan, que me digan cuáles son algunas observaciones de mi trabajo, qué puedo enriquecerlo y sobre todo que ellos aprendan, aprendan por gusto, por iniciativa. ¿Y cuáles son los retos más grandes que afronta en la actualidad como docente? En la actualidad como docente, todavía buscar aquellas alternativas que pudieran ser eficaces para abatir el bajo aprovechamiento. Finalmente, me gustaría que me platicara cuáles son sus planes como persona y como profesionista para seguir evolucionando en esta labor. Bueno, como profesionista tengo muchos. Tal vez iniciar en próximos días el estudio de algún doctorado. Me gustaría tomar algún curso relacionado con las ciencias, matemáticas, física y química para enriquecer la práctica. Dice, nada más. Ay, nada más para entretenerme un par de días. ¿Le gustaría dar clases en otro nivel superior a secundaria? Claro que sí, pero para ello necesito prepararme más. No es solamente llegar. Tengo unas horas, un nivel, un título. Hay que demostrar que realmente uno domina el contenido. Y no solamente eso, sino tener carácter para lidiar con chicos y chicas de secundaria que seguramente muchos maestros nos están viendo desde casa y saben perfectamente a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Algo más que gusta agregar, maestra? Pues, nada más que seguir esforzándonos. La educación es un camino muy largo que hay que tener bases, conocimientos y búsqueda de nuevas informaciones para mejorar y dar una buena calidad en la educación. Ojalá que sí sea y que tomemos todos los que estamos escuchando esto las palabras como un buen consejo de vida y de aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias, esperamos, pues, tenerla pronto en más contenidos del Nido. Y, pues, un saludo. No sé si le están viendo sus alumnos, alumnas, su familia con confianza. Sí, un saludo para todos, mis alumnos, mis exalumnos, la familia y todos mis amigos y mis compañeros de clase. También. Pues, ahí está. Ustedes no se pierdan todos los episodios de Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses que se están transmitiendo a través de este canal de la Subsecretaría de Educación Básica a las 11 de la mañana. Y, ¿por qué no? Tampoco se pierdan todos los contenidos que hacemos con mucho cariño que tienen que ver con todo lo relacionado y a veces no con lo relacionado de la educación. Hasta la próxima. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.